Valencia, es la tierra de las flores del mar Valencia, tus mujeres todas tienen un arroz asentado Valencia, al servicio de la tierra del mar Valencia, al servicio de la tierra del mar Valencia, el harbor del mar Valencia, elur Valencia, elur Valencia, el baker, elστus Valencia, el precio de la tierra del mar Valencia, el acuerdo del mar Amores, en Valencia son floridos ahora